¡Gracias! 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 Hoy ha sido lindo el día que me regalaste He podido conocer mucho de ti Fuiste tú el único que me alentaste Tu presencia ha sido mi bendición Lo grande de tu poder nos bendice en el hogar Y cuando hay oscuridad, tú eres el sol en mi corazón Qué dulce es tu amor en mi corazón Qué dulce es tu amor en mi corazón Con tus energías siento que quiero saltar Puedo correr porque tú estás a mi lado Puedo crecer porque tú siempre me has amado Puedo caer porque tú me levantarás Lo grande de tu poder nos bendice en el hogar Y cuando hay oscuridad, tú eres el sol en mi corazón Qué dulce es tu amor en mi corazón Qué dulce es tu amor en mi corazón Ahora quiero ver a toda la gente del Worship Night cantando conmigo Cuando traen sus pies para saltar esta noche para Jesús Quiero ver que todo repite conmigo Después de mí, así Ahora sí, todos agachaditos, agachaditos Y saltamos para Jesús ¡Arriba! ¡Arriba todo el mundo! ¡Arriba todo el mundo! En mi corazón Qué dulce es tu amor en mi corazón ¿Cuántos me quieren ayudar cantando? Algo bien sencillo Solo tienen que decir con nosotros así ¡Oh, defiendo de vos! ¡Ustedes! ¡Oh, oh, oh! Tu gracia y de tu amor ¡Fuerte! ¡Oh, oh, oh! No puedo sin ti ¡No los oigo! Si no estás no puedo vivir ¡No los oigo! ¡No los oigo! ¡Oh, oh! Si no estás en mi corazón ¡No los oigo! ¡No los oigo! ¡No los oigo! ¡Vamos todos a saltar! 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 Estamos muy gozosos de estar acá Amamos mucho Zololá Realmente Y nos dedicamos a predicar Del amor de Jesús De una manera un poco diferente A través de la música Esa es nuestra visión Y algo de lo que hemos aprendido Durante todo este tiempo Es que lamentablemente La gente ha llegado a confundir El éxito Con el dinero Con un poder socioeconómico Con una posición social Con un estatus Cuando realmente el éxito Y la felicidad Está teniendo a Jesús en nuestra vida Es por eso que muchas veces La gente llega al éxito Es el caso de un nadador No sé si han escuchado Michael Phelps Ganó muchas medallas olímpicas Y él estando en la cima del éxito Estaba a punto de matarse Y él se preguntaba ¿Por qué me pasa eso? Es porque a él le faltaba algo Y ese algo es sencillamente Jesús Y la ausencia de Jesús Nos hace que podemos tener todo Pero si él no está No tenemos nada Y cuando él está La Biblia dice Todo lo demás Va a llegar por añadidura Pero tenemos que ponerlo Ahora en el primer lugar Y ese es el secreto De todo No está en Voy a la iglesia Para ver ¿Qué me puede dar Dios? No Es voy a la iglesia Para Señor ¿Cómo me puedes usar? Señor aquí está mi vida En servicio a ti ¿Qué puedo hacer por vos? Y cuando entregamos Nada sin vos Nada sin vos Nada sin vos Y definitivamente no somos nada Si no lo tenemos a él El sol ya va saliendo Un nuevo día empieza Los pajaritos cantan Afirmando tu grandeza No puedo abrir los ojos Tu luz siempre me guía Me diste el regalo Más preciado que es la vida Hoy quiero agradecerte Por estar siempre a mi lado Aunque yo me he alejado Nunca me has desamparado Y hoy quiero decirte Que nada puedo sin vos Tú eres mi sustento Mi energía y mi motor No puedo explicarme Tanta gracia, tanto amor Como es que viste todo Siendo yo un pecador Aunque quiera entenderlo Mi mente no concibe No canto religión Canto del Cristo que aún vive No es cuestión de suerte Es por gracia, es por amor Borraste mi pasado Y ahora libre soy Desde que vos llegaste A mi vida diste luz Todo tiene sentido Por tu sangre En la cruz Nada sin vos Nada sin vos Nada sin vos Nada sin vos Y puede un día No salir el sol Ni el cielo perder su color Más no temeré En tus manos seguro estaré Porque nada Porque nada Porque nada Nada soy sin vos Nada sin vos Nada sin vos Nada sin vos Nada sin vos Dale fuerte el aplauso a Jesús La adoración no es un estilo de música La adoración realmente es nuestro corazón Dispuesto para adorarlo a Él Esto es lo que yo te quiero invitar hoy Acá la vemos juntos a Jesús así Busco una manera diferente de decirte lo que siento Te lo cuento Sin ti pierdo el aliento Busco una manera de escribir una canción Con sentimiento Y no te miento Sin ti yo muero lento Lo diste todo por mí Lo diste todo por mí Lo que tengo yo lo tengo por ti No puedo estar sin vos Y tú llores mi corazón No puedo estar sin vos Y dice así Este reggae que suena para ti Eres increíble te lo quiero decir Cuando más te necesito siempre has estado allí Tú eres mi consuelo, tú eres mi esperanza Aunque se caiga el cielo, tú siempre me levantas Cuando te necesito siempre me das la mano Controlas mi presente, mi futuro y mi pasado Quiero darte gracias por estar siempre a mi lado Aunque yo sé que muchas veces también te he fallado Sé que no soy digno de todo lo que me das Más tu amor es increíble Aunque no valiera nada Diste todo por mí Por eso es que mi vida pertenece hoy a ti Jesús Lo diste todo por mí Que lo que tengo yo lo tengo por ti No puedo estar sin vos Y tú llores mi corazón Reggaeton Reggaeton Oh, oh, oh Cepaporo No puedo estar sin vos Oh, oh Oh, oh Oh, oh No puedo estar sin vos Dele fuerte el aplauso a Jesús